Listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de algo de lo que son las generalidades del registro electroencefalográfico. El propósito es para personas que no son conocedoras del tema, poderles dar una información en forma rápida de la utilidad del estudio, a cómo se realiza, qué anormalidades encontramos y qué futuro podemos tener con respecto al trazado electroencefalográfico y esperar de estos estudios. Este es nuestro hospital, para los que no lo conocen. Neurología está localizado en el piso 7 de este edificio, en donde tenemos una variedad que tiene las comodidades de poder hacer estudios de videotelemetría, estudios continuos, y desde donde podemos estar controlando a los pacientes de las unidades de cuidados intensivos en nuestra área. ¿Cuál es la utilidad más grande que tiene el registro electroencefalográfico? El registro electroencefalográfico, por muchos tiempos, tuvo usos que hoy en día ya se volvieron obsoletos. Antes de la aparición de las imágenes era como un registro electroencefalográfico, se pide para entidades como mareo, dolor de cabeza, trauma. Hoy en día, obviamente esto ha sido reemplazado por las imágenes de resonancia magnética nuclear y de TAC. ¿Cuál es realmente la utilidad que hoy en día podemos tener del electroencefalograma? Uno, el paciente que tiene epilepsia. Muchos dirían, ¿por qué un paciente que tiene clara epilepsia le pido yo el registro electroencefalográfico? Lo puedo pedir, uno, la clínica siempre es importante, pero aparte que me puede ayudar a confirmar diagnóstico, me puede ayudar a saber si una crisis es generalizada o es focal. Tenemos el paciente que tiene una pérdida de conocimiento en donde convulsiona, se muerde la lengua y la gran duda es, esto es generalizado o es focal. ¿Qué importancia tiene? Una importancia que va a tener es, desde el punto de vista de medicación, si yo utilizo un medicamento para crisis, es focal es una epilepsia generalizada, ¿la puedo empeorar? Si lo que yo creo que parece una epilepsia generalizada tiene hallazgos focales en el registro electroencefalográfico, me va a cambiar el enfoque en el punto de vista que voy a necesitar imágenes diagnósticas y tratar de buscar una lesión o algo que me explique el tipo de crisis del paciente. En pacientes con ausencias, posiblemente los pocos pacientes que hacemos seguimiento con registro electroencefalográfico, una vez se ha hecho el primer estudio de esta comunicación, es saber este paciente que tiene ausencias, en donde registro nos muestra descargas que son frecuentes, y podría decir en un electro de 20 minutos, media hora, tener 10 descargas que tienen duración de hasta 12, 15 segundos, y una vez iniciada la medicación, poder mirar si esas descargas han disminuido en frecuencia y en duración. Si yo me encuentro que hay 3 descargas que tienen menos de 3, 4 segundos, entonces probablemente espero que ese paciente tenga un mejor control de crisis. También cuando tengo un paciente con diagnóstico de epilepsia que no me está yendo bien, que le he formulado el medicamento y quiero ver qué ha pasado en el tiempo con este paciente, uno, puedo ver el empeoramiento de las crisis. Hay algunos tipos de epilepsias dentro de esas, unas que son raras, como las epilepsias mioclónicas progresivas, en donde el registro electroencefalográfico inicial puede ser normal, pero con el tiempo el registro electroencefalográfico volverse más lento y hacernos sospechar que el camino va a ser distinto con este paciente. El otro paciente es el paciente que pensamos que puede tener epilepsia, pero no estamos seguros. Es la persona que eventualmente tiene episodios donde parece que pierde contacto con el medio, donde la gente o los familiares se quejan de que a veces parece que lo ven que se queda con la mirada fija, que no estamos seguros si está respondiéndoles o no, que les parece que tiene pronto movimientos en la boca, que le dura unos minutos y después queda como confuso. Este paciente probablemente tiene epilepsia, es una buena posibilidad, y aquí probablemente de pronto la video electroencefalografía. Hay pacientes que tienen episodios de pérdida de conocimientos que no sabemos si son síncopes, si son realmente crisis epilépticas, si son pseudo crisis, a lo que se llaman eventos paroxísticos no determinados, donde entra uno en la duda de el paciente tiene crisis, tiene pseudo crisis, a veces son niños que la familia, los papás dicen, es que a veces tienen unos brincos, y uno pensaría que pueden ser de pronto mioclonias fisiológicas, sobre todo en niños pequeños, pero que eventualmente son crisis epilépticas, y esto sería de ayuda cuando tengo razones para pensar que podría corresponder a una crisis epiléptica. Lo otro es el paciente con alteración del estado de conciencia, y esto es más válido a pacientes que están en un hospital. En los hospitales tenemos pacientes que el paciente está estuporoso, está somnoliento, está en coma, y no hay una explicación de por qué el paciente está en compromiso de conciencia, o pensamos que está encefalopático, y de pronto los laboratorios no nos ayudan mucho, pero decimos, este paciente está comprometiendo conciencia, está encefalopático, pero de pronto es más severo que los exámenes, es una gran ayuda. Y en estos casos, junto con el estatus epiléptico no convulsivo, probablemente van a ser de mucha más ayuda los estudios de videolectronsfarografía, o videotelemetría, en donde muchos recomiendan hacer algo superior a, no inferior a 24 horas. Y le dicen, ah, bueno, si está sospechando estatus epiléptico no convulsivo, es el paciente con compromiso de estado de conciencia, en donde no explicamos por qué el paciente no ha mejorado, las imágenes no nos explican, el estado de conciencia, no está sedado, la sedación tampoco explicaría cómo está el paciente. Aquí va a ser de gran ayuda el estudio prolongado, con video, como decía, idealmente de 24 horas, a veces hay que hacerlo menos, a veces un poco más largo, si el paciente realmente está en estado de epiléptico no convulsivo, le inician un tratamiento. Más adelante, finalizando, les voy a mostrar algunas opciones que tenemos bien interesantes con estos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y algo también importante con respecto al registro electroencefaliográfico, es que el hecho de un paciente que tiene epilepsia, que sospechamos epilepsia, el hecho de tener un registro electroencefaliográfico normal, nos carta que el paciente tenga epilepsia, que es muy importante la clínica. Hay pacientes que de todos modos siempre nos van a producir una duda, en donde obviamente estos exámenes de diagnóstico, el video, el video casero nos puede dar una idea de realmente qué tiene el paciente. Y por último, algo que también es importante, no todo el mundo que tenga un electroencefaliograma anormal, tiene epilepsia. Tenemos alrededor de un 1 o 2% de personas normales sin epilepsia que tienen electroencefaliogramas con actividad epileptiforme, que es la que vemos en epilepsia. Es más frecuente en niños, es más frecuente en familiares de personas que tienen epilepsia. Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la lectura? También esto es un punto importante, en el hecho de que cuando se pide un estudio electroencefalográfico, esperamos que la lectura sea apropiada. Sin embargo, es muy frecuente que la inexperiencia de quien lee el estudio, la falta de entrenamiento de la persona que lee el estudio, confunda como anormal artificios, que los vamos a ver, los artificios son producidos por una gran variedad de situaciones, como puede ser el movimiento ocular, el sudor, un cable suelto, un marcapasos, a lo que se llaman variantes normales, que son completamente normales dentro del registro electroencefalográfico, reciben ese nombre, porque se pueden confundir con actividad anormal, y patrones que son normales de vigilia o sueño, especialmente a lo que son las ondas de vértice y los complejos K, en especial en niños que tienen una gran amplitud, pueden confundirse con actividad epileptiforme. Aquí hay unas referencias que son interesantes desde el punto de vista de este, por ejemplo, a cómo leer un registro, cómo no leer un registro electroencefalográfico, cómo no cometer errores, y otro del doctor Selim Benbadis, en donde plantea algo que muchos consideramos que es importante, es que la persona que lee el registro electroencefalográfico, idealmente, aparte de ser neurólogo, o ser neuropediatra, tenga un entrenamiento adicional, estos casos de entrenamiento de un fellow, que usualmente es de un año, en donde tenga más habilidad, más experticia en la interpretación de estos estudios, porque lo que vemos en la práctica es que estudio mal leído, es un mal diagnóstico, y muchos de estos pacientes terminan tomando un medicamento que puede producir efectos secundarios, que puede ser serios en muchos de los pacientes, y obviamente con un error diagnóstico que retarda el tratamiento del paciente. ¿Qué es lo que vemos en el registro electroencefalográfico? En el registro electroencefalográfico lo que hacemos es registrar actividad que corresponde a potenciales postsinácticos, excitatorios e inhibitorios. Otro punto importante es que solamente visualizamos cerca del 30% de la actividad epileptiforme, y esto es más válido cuando las epilepsias son focales, que son las que vemos más en adultos. El adulto mayor es un muy mal generador de actividad con descargas epileptiformes en el registro, y hay estructuras del cerebro que van a estar alejadas de los electrodos. Los electrodos están puestos sobre el cuero cabelludo, y hay estructuras que están muy profundas, la parte basal del cerebro, las regiones que están en la mitad del cerebro entre los hemisferios, que lo que llamamos la región mesial, no nos va a permitir ver este tipo de actividad epileptiforme si el paciente no tiene una crisis que se vuelve bilateral tónico-clónica. Lo otro importante es que las crisis focales, en las cuales no hay compromiso de conciencia, aún si se presentan durante el registro electroencefalográfico o de idiotelemetría, pueden no producir cambios en el electroencefalograma, solamente el 30%. Si la persona pierde el conocimiento, y obviamente si hace una crisis tónico-clónica bilateral, pues vamos a encontrar en la última 100% los registros anormales. Cuando miramos un registro electroencefalográfico, siempre incluimos electrocardiograma. El hecho de tener electrocardiograma tiene importancia en... Hay pacientes que simplemente nos consultan por pérdida de conocimiento, y vemos que el registro electroencefalográfico muestra bloqueo AV, o un paciente tiene una frecuencia, obviamente por un bloqueo muy baja, el paciente pierde conocimiento, y eso explicaría las pérdidas de conocimiento. Algunos pacientes, durante la crisis epiléptica, hacen taquicardia, que es algo autonómico, algunos pacientes pueden hacer asistoria, sobre todo después de una crisis, que posiblemente es parte de lo que se considera, o se llama la muerte súbita del paciente con epilepsia. Cuando se realiza un registro electroencefalográfico, se utiliza lo que se llama el sistema 10-20. El sistema 10-20 es un sistema en el cual tomamos mediciones de la cabeza en diferentes... tomando diferentes medidas, unas son anteroposteriores, que van desde la nariz hasta la parte de atrás, otra que va transverso, otra que hace un círculo de la cabeza que se haría en todo esto, y son medidas que se han estandarizado, donde se utilizan porcentajes del 10 y el 20% para colocar estos electros. El lado izquierdo lo denominamos con números impares, el lado derecho con números pares, la línea media, aparte de una letra, va con la letra Z, que es del cero. Se utilizó el cero en inglés debido a que con la O de occipital podíamos tener errores. Entonces, siempre que uno vea un número impar, lado izquierdo, número par, lado derecho, la letra Z es la línea media. Y cada uno de estos electrodos tiene diferentes nombres. Los frontopolares son los que están bien en la frente, un poco por encima de la órbita. El vértex, que es toda la mitad de la cabeza, considera CZ. Estos serían frontales, centrales, parietales, occipital, temporal medio, temporal posterior. Y de acuerdo a esto, hacemos algo que se van a llamar montajes. La idea es poder hacer una lectura más sistemática utilizando este sistema. Esto corresponde al sistema 1010, en donde ustedes ven, está lleno completamente de una cantidad de electrodos o de posiciones, donde colocamos los electrodos, que no utilizamos regularmente. Cuando hacemos un registro de electronesparográfico, tomamos medición para hacer registros de electronesparográficos. Estos son nuestros técnicos, Gloria, Gerardo, Villanet, y este es nuestro equipo de electronesparografía, en el cual se hace el registro una vez se han tomado estas medidas para colocar los diferentes electrodos. Con nuestro equipo, que tiene una cámara, esto se llama el Jackbox, que es donde hay un cabezal, que representa cada uno de estos electrodos que les mostré del sistema 1020. El registro de electronesparográfico también utiliza el que se llama amplificadores. Los amplificadores van a hacer esto, van a tomar dos señales, una que se llama el input 1, otra que se llama el input 2, el diferencial de estos dos, rechazando actividades similares que es lo que nos va a dar la actividad eléctrica cerebral que la vamos a administrar en nuestros diferentes montajes. Como por lo que aquí estamos en la entrada 1, hay input 1, entrada 2, hay input 2. Si ven, la única diferencia son estos ojitos y la boquita y sería lo que yo obtendría en el registro de electronesparográfico. Los montajes, van a haber varios tipos de montajes que van a ser explicados en un poco más de detalle posteriormente. Unos que se llaman antero-posterior, que se van a escuchar el término de doble banana, el eczema transverso y otros referenciales. En estos se forman cadenas, en estos que la segunda entrada o input 2 toma un punto de referencia para todos. Volviendo a nuestro sistema 10-20, entonces, cuando yo hago montajes, puedo hacer montajes que se llaman bipolares, en donde esta sería la entrada 1, esta es la entrada 2, y se llama una derivación. y voy armando diferentes derivaciones que me van a formar un montaje. Si yo formo esto, que son cadenas, este con este, 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 esto sería la cadena de los temporales en un montaje bipolar. Lo mismo podría ser con los siguientes temporales del lado derecho. Fp1 con F8, F8 con T4, T4, T6, T6 con O2, y sería la cadena de los temporales derechos. Cada uno de estos canales, también los puedo colocar, con referencia, por ejemplo, al vértex, con referencia a las orejas, o puedo hacer un promediado de cada uno. Entonces, coloco Fp1 y un promediado de todos, Fp7 y un promediado de todos, T3 y un promediado de todos, y esa es la forma como hacemos los diferentes montajes. Este es un esquema, este es cuando uno ve flechas, en este sentido son montajes bipolares. Entonces, ustedes recuerdan, estos son los electrodos, son los frontopolares que están bien adelante, encima de la órbita, y formo, puedo formar esta primera cadena, que son los temporales izquierdos, temporales derechos de adelante atrás, parasagitales izquierdos de adelante atrás, parasagitales derechos de atrás, y a línea media. Este montaje lo llamamos doble bananas, porque aquí tenemos una bananita, aquí otra, y aquí irían nuestras galletas o los helados. Y este es una forma, como hacemos un montaje transverso también, bipolar. Entonces, fíjense que los bipolares, los electrodos vecinos, este va primero, después este, después este con este, como cuando uno está haciendo una cadenita. Esto es lo que llamamos montajes bipolares. Este es el que más van a ver en todo lo que les voy a presentar, es el que más utilizamos, porque es el más fácil para cuando se está enseñando, se está revisando un estudio. Nuevamente, el esquema de mis montajes bipolares. Las actividades que se pueden ver en el registro de transferografía, ¿cuáles son? La que tal vez la gente más escucha, es el ritmo alfa, o ritmo dominante posterior, que se ve en la parte de los, de los lóbulos occipitales, cuando estoy despierto y relajado, con los ojos cerrados. Son 8 a 13 Hz, o 8 a 13 ondas por segundo, por lo que uno ve por segundo. La actividad que es más rápida, se llama beta, que está por encima de 13, y a algunos la actividad que está por encima de 30, la llaman gamma. Actividades más lentas, teta 4 a 7, y por debajo de 4 Hz, o 4 a 5 por segundo de alta. Esto es lo que es un registro de lecciones ocuagógrafas. Si ustedes ven, aquí están números impares, sería lado izquierdo, pares derechos, izquierdo, derecho, y línea media que tiene la letra Z. Este es un montaje bipolar. Entonces, esto es lo que uno, el input 1, el input 2. Esto se llama una derivación, 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 esto es un montaje. Esto corresponde a los electrodos temporales izquierdos, yéndome de adelante, hacia atrás, a la región occipital, y este es el ritmo alfa. Temporales derechos, de adelante, atrás, región occipital, derecha, ritmo alfa. Pares agitales izquierdos, de adelante, atrás, ritmo alfa, pares agitales derechos, de adelante, atrás, el ritmo alfa, ritmo dominante, posterior, la línea media, y la importancia del electrocardiograma. Cuando uno está despierto, relajado, y con los ojos cerrados, se genera esta actividad, que es lo que se llama el ritmo alfa, o ritmo dominante, posterior. De aquí, acá, hay un segundo. Usualmente, cuando uno tiene en una pantalla, esto es lo que va a ver en un computador, tiene alrededor de 12 minutos, 12 y medio, algunos tienen 15. Si se dan cuenta, cada cuatro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y encuentro el ritmo dominante, posterior, izquierdo, que lo deje en rojo, derecho, izquierdo, derecho. Esta actividad dominante, posterior, tiene una propiedad que, al abrir los ojos, desaparece, y una vez lo cierro, vuelvo y aparece lo que se llama la tensión del ritmo alfa. Algo que van a ver también en los registros de electrones ferrográficos, es algo que aparece como el montaje, la sensibilidad que es la cantidad de micro voltios, para que uno pueda verla, esto se usaba como un término antiguo, la aguja se desplace un milímetro cuando era en papel, pero simplemente para que las ondas se vean más grandes o más pequeñas, que es para cómo vea la persona, esto se llama el filtro de bajas, el filtro de altas, y este que es un filtro que quita interferencia por corriente. Estos datos que comentaba aquí, están hechos aquí abajo. Esto es lo que es la amplitud, que simplemente me va a servir para acomodarme a ver mayor o mejor esta actividad, con mayor o menor amplitud, esto se refiere al filtro de bajas, que es de 100, y el filtro de altas que realmente es 1, cuando uno ve 1000 se refiere a que es 1, y el filtro es la interferencia eléctrica por corriente. Este es el ritmo dominante posterior, es el mismo que les había mostrado anteriormente, pero sin color. Esto es un artificio producido por pasar saliva, y aquí es importante algo que es el filtro de alta. Si este filtro debe estar en 100, como lo coloco aquí en 35, esto puede ser confundido con una actividad anormal, eléctrico es el programa, y reportarlo como polipuntas cuando simplemente es un artificio, por deglución, cuando todo eso está libra. Y si pongo el filtro en 15, la puedo hacer desaparecer. Esta es una actividad anormal, en un registro de electrones falográficos, es algo que nosotros le damos una punta. Si esto lo filtro mucho, lo hago desaparecer y no lo voy a ver. Y es la razón de los filtros. Y este es el filtro de bajas. Esto es lo normal, este A1, este es un artificio por movimiento ocular. Cuando miro, este es el registro de electrones falográficos que ha demostrado anteriormente, el doble vano a temporales izquierdas, temporales de derechas, la línea media izquierda, la línea media derecha. Y esto es un artificio bien frecuente con el cual tenemos que enfrentarnos siempre que leemos una lectura en personas despiertas. Es el artificio producido por el parpadeo, la apertura, el cierre ocular. ¿Cómo sé que es un artificio? Uno, está en el electro FP1 y FP2, que son los que están por encima de la órbita. El ojo, la córnea, es positiva con respecto a la retina y va a generar un cambio en la actividad eléctrica que explica eso. Lo otro es que el técnico es bien importante para uno en el hecho que el técnico apunta. El paciente abrió los ojos, los cerró, se movió, tosió, pasó saliva. Incluso si tiene una crisis, puede interrogar a la persona y saber si responde o no responde. Si el técnico dice, el paciente abrió los ojos, lo cerró, pues le ayuda o no. Pero yo también sé que es un artificio en el sentido de esta actividad. Es muy grande con respecto a esta. Esta es muy grande con respecto al vecino. La actividad eléctrica cerebral se va a comportar como el sonido. Si yo estoy hablando con alguien, los que están cerca me van a escuchar, y si esto es actividad eléctrica cerebral, la derivación siguiente, que es el vecino, debería también escucharla. Debería tener una onda que tuviera, por ejemplo, este tipo de amplitud, aquí una amplitud menor a esta, pero una buena amplitud, incluso esto. Y no lo está haciendo. Entonces, eso me explica que esto seguramente es un artificio. Aquí cuando modifico el filtro de bajas, puede ser que esta onda se vea mucho más, cuando está en como paralelo. Normal, despierta con los ojos cerrados. Entonces vemos el ritmo alfa o rinominante posterior, de línea punteada a línea punteada a gruesa, ahí un segundo. Entonces yo puedo juntar estas onditas, que son cerca de 10, en el lado izquierdo, en el lado derecho, y saber que esta es una persona que está despierta, relajada y con los ojos cerrados. Este es otro tipo de montaje. Esta es la forma de hacer el esquema, para referir que estamos sobre el vértex, que es un sitio donde podemos hacer, también montajes, o PZ, que es un sitio que también nos gusta para montajes. Este es un montaje que se llama montaje promediado. Si miran, aquí está la forma como está hecho el montaje. Esto que dice Average, que es la entrada segunda, lo que nos está mostrando, es que estamos haciendo un promedio, de todos los electrodos, con respecto al que está en la entrada 1. Esto diría yo, se parece cuando uno está en el colegio, y este, por ejemplo, es uno de los compañeritos de uno, y es el promedio de todos los del colegio. Este es otro niño, y el promedio de los del colegio, este es, por ejemplo, uno, y el promedio de todos los restos del colegio, y va a salir en una gráfica, que es esta, que ustedes ven, aquí representada, el movimiento de los ojos del lado izquierdo, el movimiento de los ojos del lado derecho, y el ritmo dominante posterior por ritmo alfa. ¿Qué se ve en un registro electroencefolográfico normal de vigilia de sueño? En vigilia, vemos algo, que es el ritmo dominante posterior, llamado ritmo alfa, vemos actividad rápida, que se llama beta, algo es el ritmo mu, y onda lambda, que básicamente la vemos cuando tenemos los ojos abiertos, estamos mirando alguna imagen. Los niños tienen que atender actividad lenta, también en el registro de vigilia. En sueño, el electro se vuelve más lento, van a aparecer algo que se llaman ondas de vértex, los sucesos de sueño que aparecen desde los dos años, siempre ser bilaterales, y los complejos K. Nuevamente, la persona despierta, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, derecho, ustedes ven un ritmo alfa, se parece mucho a un resorte, puede aumentar, crecer, esto es el electrodo de un adulto, el ritmo dominante posterior, les había dicho cuando se abren los ojos, desaparece, al cerrar los ojos, vuelve y aparece, esto lo llaman el bloqueo, o la atenación del ritmo dominante posterior, o el ritmo alfa, y uno dice que esto está perfectamente normal. Este es un electrodo de los niños, en los niños, esta actividad dominante posterior, no se ve tan bonita como un resorte, se ve un resorte más irregular, y hay este tipo de actividad, que es una actividad, teta o delta, es más lenta, puede ser melladita, y es un estudio completamente normal, y es un estudio de los niños. Cuando hacemos un registro electroencefalográfico, hacemos algo que se llama maniobras de activación, tenemos la fotoestimulación, que se hace con luz, de diferentes frecuencias, con nuestro ovoscopio, que se coloca, enfrente de los ojos, a unos 30 centímetros, y colocamos luces, de uno, de dos, de tres flashes, de diez, de doce, de treinta, la frecuencia es variable, de acuerdo a la experiencia de cada sitio, pero va a ser útil en epilepsias, que son fotosensibles, como la epilepsia mioclónica juvenil, y algunas epilepsias, que cursan con mioclonias. Hacemos hiperventilación, por tres a cinco minutos, porque la hiperventilación, desencadena fácilmente, ausencias, cuando el paciente está sin tratamiento, hay algunas contraindicaciones, para la hiperventilación, como es, la hipertensión docraniana, el paciente que tiene un infarto reciente, en miocardio, hemorragia soradinoidea, personas que tienen falla respiratoria, a veces se habla del embarazo, cuando está muy avanzado, y también se ha dicho, también posiblemente, la enfermedad de células falciformes, no debería uno hacerla. Otra maniobra de activación, es trasnochar a la persona, a ver, yo no acostumbro, trasnochar a la persona, toda la noche, pero, la noche entera, pero alguna de las cosas, me recomienda, es que la persona, se acueste una o dos horas más tarde, y se levante una o dos horas más temprano, lo cual permite, que la persona se duerma, durante el electroresfalograma, y haber, actividad normal, que no habíamos visto antes. raramente, tenemos otro tipo de maniobra, si esto es más para epilepsis, que llamamos epilepsia refleja, hay algunas personas que el ruido, hay algunas personas que cierto tipo de estímulo, sensitivo, determinado tipo de estímulo visual, hay personas que reportan, que una determinada melodía, les facilita la crisis, ese sería un momento, para utilizar ese tipo de estímulo, y ver si desencadena realmente crisis o no. Esta es una fotoestimulación, aquí estamos con 12 flashes, esta es una persona que está despierta, y esto, es una descarga generalizada, en una persona, con una epilepsia fotosensible. Cuando, comenzamos, a dormirnos, el ritmo dominante posterior, desaparece, ese ritmo dominante posterior, si ven, se pierde, y todo el electro, baja de amplitud, este es el inicio, de la somnolencia. Aquí nuevamente, la persona viene con un ritmo dominante posterior, a veces uno ve esta actividad, que la mostramos en hipersincronía, y, se pierde la actividad, o sea, comenzó a quedarse dormido, aquí la persona, entra en estadio 2 de sueño, si ven, la amplitud es más baja, aquí ya no cuento 10 ondas, sino, 1, 2, 3, 4, 5, esta es actividad teta, y la persona comenzó, a dormirse, no le gusta la lectura en su falografía, y ahí comienza a quedarse dormida. Y aquí vemos, se llaman estudios de sueño, aparecen desde los 2 meses de edad, en un niño a término, estos se llaman ondas de vértex, y esto es algo que llamamos, un complejo, acá, este es estadio 2 de sueño, remolio, a medida que nos vamos quedando más dormidos, vamos viendo actividades de mayor amplitud, como esta, mucho más lenta, esta es actividad delta, y estos son, uso de sueño, que había dicho, aparecen desde los 2 meses de edad, a término, desde los 2 años de edad, siempre aparecen de forma simétrica, como están aquí, y acá. Algo que, puede confundirse en ocasiones, con actividad leptiforme, anormal, es esto, se llaman ondas de vértex, es un montaje transverso, que tiene el punto máximo sobre este Z, que corresponde a toda la mitad de la cabeza, y un punto que está detrás de la Z. ¿Qué anormalidades puede tener un registro de electronesfalografía? Un registro de electronesfalografía puede tener actividad lenta generalizada, y esta actividad lenta generalizada la podemos ver, por ejemplo, en alguien que está haciendo una encefalopatía. Tenemos una persona que de pronto comienza a estar un poquito contenta, una vez dormida, como que no responde bien, está con las personas que son normales, y esa persona de pronto tiene un hipotiroidismo, o tiene una hiponatremia, el electro se vuelve un poquito lento, esto es generalizado. Podemos tener actividad lenta focal, que se ve en continuo, por ejemplo, cuando uno tiene una lesión en el óvulo temporal, o a veces ser intermitente en una epilepsia eventualmente focal. Tenemos también aumento de la actividad rápida, que esto es facilitado por medicamentos como la tensión de las espinas y el hemorvital. Podemos tener que se pierdan ritmos normales, que la persona haya tenido el ritmo dominante posterior, por ejemplo, si tiene una lesión en el óvulo occipital, que no haya anusos de sueño en un lado, que eso sería normal, que tengamos actividad lenta focal atenuada, que se puede ver cuando hay lesiones vías, en la zona de gliosis, y junto con la actividad lenta, que es generalizada y focal, podemos tener actividad epileptiforme, que se asocia con epilepsia, si es generalizada, el 98, 99% de las personas que tienen descarganza tienen epilepsia, un 1 o 2% pueden no tener epilepsia, y también podemos tener descargas focales. Eventualmente hay pacientes que tienen combinaciones de los dos. En pacientes con esclerosis tuberosa, uno podría haber eventualmente descarganza, si es casa y descargas vocales, es un ejemplo. Lo otro, pasiones de supresión en personas que están sedadas, o que han tenido una hipopsia, y electrones falogramas con actividad inferior a 10 microortios, o porque la persona está muy sedada, o porque estamos ante una muerte cerebral. Vamos a ver algo de las descargas, que se pueden ver en electrones falogramas. Esta es una persona que está dormida, ustedes no ven en la región occipital, eso que parecía un resorte, que es un ritmo dominante posterior. Estos son los sitios de sueño, yo llego, está dormido, y veo esto, que es una descarga que se ve en todas partes. Esto es lo que llamamos una punta, en inglés lo llamamos un spike. Hay gente que utiliza el término de una espiga, y vemos la punta con varias puntas, que llamamos polipunta, y esto es lo que llamamos una actividad lenta. Esto me dice, esta persona tiene una epilepsia generalizada, y probablemente tenga mioclonias, como yo tengo polipuntas, y eso es mioclonias. La hiperventilación, que es otra maniobra de activación, me genera, aquí está el paciente hiperventilando, y genera esto, que es una descarga generalizada, que si entro en detalle, aquí es un segundo, y un segundo, y acá veo que hay la onda lenta, una punta, la onda lenta, una punta, una lenta, que más o menos cabe cerca de tres veces en un segundo. Lo que vemos en ausencia, en ausencia vemos descarga generalizada, de una punta con una actividad lenta, que aparece tres veces en un segundo. Este es el tipo de electrocrucción, y le hace seguimiento al tratamiento. Yo quiero ver qué tanto estas descargas disminuyen, y qué tanto se acortan, cuando le pongo acido al pléico, o cuando le pongo acido a su eximida. Este es otro tipo de electro, donde las ondas son mucho más lentas. Este es un segundo, y cabe una onda, y si acaso una y media, una 1.25. Esto lo podemos ver en algunas epilepsias, o encefalopatías epilépticas, como el síndrome de gerenos gastro de niños. Cuando hay crisis, en algunos pacientes, uno ve esto, que se atenúa el electro, que ustedes ven que viven esta actividad, de pronto se ve mucho más lento, y como si se aplanara. Este es un paciente que tiene una crisis tónica en este momento, y aquí tiene otra crisis tónica. Para hablar de crisis focales, es importante para nosotros esta gráfica, en donde cuando la actividad epiléptica, en su mayoría tiene carga negativa. Esto es la entrada 1 y la entrada 2. Si algo en la entrada 1 se va hacia arriba, una carga negativa, si se va hacia abajo tiene una carga positiva. Si es originado en la entrada 2, y se va hacia abajo tiene una carga positiva, y si se va hacia arriba tiene una carga negativa. Lo van a ver en la gráfica. Este es un ejemplo de una actividad epiléptiforme, que tiene un ascenso pendiente, un ascenso más inclinado, y algo importante, lo acompaña una onda lenta, y uno ve que sobresale todo el tipo de registro. Vamos a mi ejemplo de la slide anterior, para explicarlo mejor. En este caso esta actividad está en medio de estos dos electrodos, entre F8 y T4, o sea, yo sé que esto está entre la región temporal anterior y media. Aquí F8 es la entrada 2, que origina esta onda que se va hacia abajo, y sé que tiene una carga negativa. Aquí esta punta la origina T4, T4 es la entrada 1, se va hacia arriba, tiene una carga negativa, y sé que esta actividad aquí es negativa. Esa es la explicación de este slide. Cuando tengo una actividad, esto es una región para sagitaria izquierda, tengo una actividad que se origina entre F3. Esto es conocido como un phase reversal negativo, la mayoría de la actividad epiléptiforme es negativa, entonces las puntas se ven, las ondas se miran cuando están dentro de una cadena, esto es una cadena, puede ser que no todo lo que veamos así es necesariamente anormal, debe cumplir ese parámetro de que debe haber una onda más lenta después, debe sobresalir al registro. En este caso, que estas se miran, yo lo que digo es, es algo que está en medio de estos dos electrodos, estas dos derivaciones, entonces yo miro cuál es la que es común, digo, la común a los dos, es F3, y me explica esto que estoy diciendo. Ah, esto es originado en F3. En este caso, en esta derivación, F3 es el input 2, como es negativa, se va hacia abajo, en esta F3 es el input 1, como es negativa, se va hacia arriba, y explica esto que es lo que se considera, o se conoce como un phase reversal negativo. Y que lo van a ver aquí, está la región temporal derecha, aquí las puntas se están mirando, más o menos en lo que sería F8, región frontal, temporal anterior, este es temporal media. Este es un sitio donde frecuentemente se irradian las epilepsias que provienen de la región mesial temporal, que es una de las crisis más frecuentes, no son exclusivamente este sitio. Nuevamente, nuestro montaje doble banana, en donde ustedes ven esta punta, que se ve aquí abajo. Esto es a lo que se llama el fin de cadena. Cuando la punta está en el fin de cadena, se sale de la cadena. Y yo miro, cuál es el fin de cadenas, O1. Esta es la derivación, pero el final de la cadena es la región occipital izquierda, que está con el O1. Mírenla aquí nuevamente. Yo digo, ah, esta es una epilepsia focal, que viene de la región posterior izquierda del cerebro. Este era mi diagrama anterior. Y aquí representamos algo parecido a lo del paciente, pero una actividad que ocurre en medio de estos dos electros de F8T4, temporal anterior y medio del lado derecho. Cuando me refiero a un montaje bípola, en un montaje referencial o montaje referencial, no hay este fade reversa, en donde las puntas se miran, sino que las puntas se van a dirigir hacia arriba. En este caso, busco cuál es la más grande en amplitud, la más alta, digo, proviene de la región. Esto posiblemente sea temporal anterior izquierda. A veces tengo combinaciones. Estas son las regiones temporales derechas. Si miran, tienen una actividad que se ve mucho más lenta, como si fueran olitas de mar. Diferente al resto del trazado. Entonces, yo digo, aquí hay una actividad lenta, en el lado derecho. Aquí hay algo, que a mí me da la sensación de subir a una punta. En este caso, la puedo pasar a un montaje referencial, a la línea media, alejado del sitio, y veo la punta. Fíjense que esto, me muestra que hay una normalidad, que no está en el resto del registro. Entonces, yo lo que hago es que comparo, este sitio, con este sitio, y digo, aquí hay algo distinto, una actividad lenta, una punta, una actividad lenta. Esto tiene dos anormalidades del registro. Actividad lenta, y descarga de puntas, en la región temporal anterior derecha. Este hallazgo, tengo que correlacionarlo con las imágenes diagnósticas. Tengo que mirar si esta persona tiene un tumor, una conclusión, o qué fue lo que le pasó ahí, una hemorragia. Y este nuevamente, es una persona que está dormida, y lo llamativo, esto es el lado izquierdo, perdón, derecho, temporales, para sanitaria derechas, y veo esta actividad, que se repite, con alguna regularidad, que las manos descargas, periódicas lateralizadas. ¿Qué veo cuando hay actividad ectal? Cuando hay actividad ectal, una de las manifestaciones, esta es una persona, aquí ustedes ven, este es un movimiento ocular, la persona está despierta, y eventualmente, aparece esta actividad, que está sobre este electrónico. ¿Cuál es el común, de estas dos derivaciones? Digo, AT5, temporal posterior, izquierda. Esta actividad, si la veo que aumenta de tamaño, y se va a otros electrodos, me va a decir, que estoy con una actividad normal. Fíjense que cambió, cambió el tamaño, se vuelve más grande, aquí va aumentando el tamaño, aquí se vuelve más grande, y más lenta, veo menos ondas por segundo, pero, las veo más dispersas, sobre esta región, más dispersas para acá, y yo digo, eso es, que se irradia, hacia otros sitios, desde el mismo lado izquierdo, y eso sería, lo que yo vería, en una actividad digital. Voy a volverla, para mostrarla nuevamente, como, a medida que me devuelvo, la voy viendo, más pequeñita, en tamaño, y más localizada. Aquí, nuevamente, si yo nuevamente, progreso, veo, como cambia el tamaño, y como se vuelve más lenta. Esta es otra actividad digital, esta es una actividad, que comienza, la región occipital derecha, tienen la O2, que dice que esto es derecho, y ven que esta actividad, va a comenzar a aumentar de tamaño, va disminuyendo, esto es la frecuencia, van a ver que van a disminuir, es una crisis original, en la región occipital, del lado derecho, que puede producir, alucinaciones visuales, o desviación de la mirada, miren como la crisis, se va volviendo, más, de compromiso, en todas partes, como, se vuelve más lenta, como aumenta, en tamaño, en amplitud, pero se vuelve más lenta, aquí ya hay solamente, dos ondas, y cuando termina, vuelve a ubicarse, nuevamente, en la región occipital izquierda, eso sería lo que es, una actividad dictada, ahora hablando, de otra normalidad, que es la actividad lenta, del registro, entonces el electro, puede tener actividad lenta, generalizada, o actividad focal, si la actividad es bilateral, que es actividad lenta, esta, se asocia más, con compromiso, de la conciencia, entonces, si la actividad está, el electro está ligeramente lento, es como cuando uno está, un poquito más lento, en lo que hace, y uno dice, ay que te pasa, estás cansado, estás trasnochado, y uno, estoy con hipotiroidismo, y eso explica, por qué uno se pone más lento, o una hiponatremia leve, una mitralacreatina, al menos, a medida que el electro, se va volviendo, más lento, el estado de conciencia, está más comprometido, entonces, inicialmente, si yo parto, de tener una actividad normal, a 8, o 13 Hz, en la región occipital, después, ya tiene, menos de 8 Hz, que es actividad theta, 4, 7, la persona está confusa, está somnolienta, si lo que veo, es actividad delta, está estupor o coma, si el patrón de su presión, está en coma, si no veo actividad eléctrica, cerebro, arreglos, no está sedado, pues la persona está muerta, fíjese, esta es una persona, esto es un artificio, por el músculo, pero vamos a ir a la región occipital derecha, ¿cuántas ondas hay? 1, 2, 3, y 4, no se parece, en nada, a ese resorte, tan bonito, que veíamos, con una frecuencia, de 10 a 12, en las regiones occipitales, esto es un electro, que está lento, y esto, me dice, este paciente, tiene una cefalopatía, la mayoría son metabólicas, hiponatremia, hipocalcemia, hipotiroidismo, aumento de transamina, a veces todo junto, una glicemia alta, una creatina un poquito alta, un paciente con hipotiroidismo, y eso explica, que esto está lento, el paciente está igual, lento, son un lento, a veces, como es orientado, si el paciente, comienza a comprometer, el estado de conciencia, fíjese, que aquí tengo, una, casi dos ondas, ustedes ven el electro, más lento, parecen olitas, aquí también, una actividad más lenta, una, dos y media por segundo, y esto que se llaman, ondas trifásicas, las ondas trifásicas, fueron descritas, inicialmente, en las evalopatías epilépticas, hepáticas, hoy en día sabemos que puede ser, renal o de cualquier otro tipo, se parece mucho a una actividad epiléptica, la onda trifásica, onda morfología trifásica, tiene tres fases, una, dos, y tres, eso es lo que le da el nombre de trifásica, y aquí yo sé que la persona está posiblemente estuporosa, si sigue progresando, fíjese que uno ve el electro más lento, aquí la persona podría estar en coma, y aquí no veo ningún tipo de actividad, aquí cambiamos el montaje un poquito, para personas que estamos escuchando muerte cerebral, si no está sedado, si no tiene ninguna explicación, para que el estado de conciencia esté comprometido, esto puede ser lo que veo en una muerte cerebral, no veo absolutamente nada, ahora la actividad lenta, también puede ser focal, la actividad lenta focal, se asocia más con epilepsias focales, con tensiones estructurales, este es un montaje un poquito distinto, en donde estos ocho electrodos primeros, dos cadenas, temporales izquierdos, parasitales izquierdos, este es el lado izquierdo, esta es la región parasital, y los ocho de abajo corresponden al lado derecho, fíjese que están los números pares aquí, y si uno mira con cuidado, este es el temporal izquierdo, quiero que comparen este temporal derecho, con este temporal izquierdo, este temporal derecho, tiene estas ondas lentas, que no están acá, entonces uno dice, esto es distinto, entonces, lo que miro es que esto se ve más lento, esta es una actividad lenta, en la región temporal derecha, cuando yo veo esta actividad lenta, y está en todo el registro, de la región espalográfico, yo digo, este paciente tiene una lesión, en el hemisferio derecho, lo que no sé es qué tipo de lesión, y aquí tengo que mirar las imágenes, porque eso puede ser, contusión, hemorragia, ACV, que me puede estar explicando, es incluso un proceso, una encefalitis, o un paciente con una cisticocosis focal grande, con alguna otra cosa, temporales izquierdos, temporales derechos, y miren la diferencia, este es el temporal izquierdo normal, miren, esto es el ritmo dominante posterior, y hay estas ondas más lentas, que me dicen, hay algo anormal, acá, en el temporal derecho, sería algo focal, nuevamente una actividad lenta, en la región temporal derecha, y ahora, vemos esto, en la región frontal derecha, todos son actividad delta, que está apareciendo todo el tiempo, miren, cabe una vez y un poquito, aquí cabe uno y medio, si esto está continuo, llego en una lesión, posiblemente en la región anterior, del hemisferio derecho, otro punto importante, con el cual la gente se confunde, es lo que se llama las variantes normales, son varias de las variantes normales, que existen, una es esto, que se llaman puntas, de baja amplitud, las llaman, puntas pequeñas, small chart spikes, también reciben como el término, se llaman BEDS, que son benign epileptiforme, transits, o puntas benignas, transitorias, son muy chiquitas, fíjense que yo les voy a mostrar, que una punta epileptiforme, tiene un ascenso pendiente, un descenso inclinado, que hace esto, y una onda lenta, que la acompaña, aquí no estamos viendo nada lento, después de esto, el ascenso y el descenso, es igual, entonces eso no es anormal, otro punto importante, en electroencefalografía, es cuando yo veo algo, estos son los dos temporales, cuando yo veo algo, que tiene la misma frecuencia, 1, 2, 3, 4, 5, que persiste, durante todo el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, la misma frecuencia de aquí, la misma frecuencia de acá, eso corresponde, a algo que es normal, o es un artificio, en este caso, corresponde a una variante, que se llama actividad, de teta, de la región medio temporal, RNT, es el término en inglés, que es actividad teta medio temporal, se ve más cuando la persona, está comenzando a quedar dormida, ¿cómo la diferencia, de la actividad ectal? si ustedes recuerdan, la actividad ectal, les había mostrado, que comienza, como una actividad, a una cierta frecuencia, que la mayoría de las veces, les muestra una muy chiquita, que va volviéndose cada vez, maleta, va aumentando en amplitud, y se dispersa a otros electrodos, aquí uno ve que la actividad, no cambia, se mantiene igual, durante todo el tiempo, entonces, toda actividad, en el registro de electrones, falografía, que se mantiene igual, que no cambia, no es anormal, solamente es, un ritmo normal, una variante normal, como en este caso, a veces son artificios, si esta actividad, la vemos un poquito más puntuda, pero miren, la frecuencia aquí, es similar a esta, es similar a esta, y sabemos que es algo normal, si usted ve que la actividad no cambia, esto es normal, se llaman wicket spikes, el término de wickets nació de esto, del cricket, en donde esto se llama un wicket, que es esto, y de ahí nació el término, para estas onditas, que se llaman wicket spikes, fíjense que, no tiene la característica, de la actividad epileptiforme, la actividad epileptiforme, es subir en forma súbita, es subir inclinado, el descenso de la actividad epileptiforme, es inclinado aquí, baja de una vez, y la onda que la sigue, debe ser mucho más lenta, y quiere decir que aquí, mantiene la misma frecuencia, estas ondas, yo digo, esto que mantiene la misma frecuencia, es algo normal, a veces se puede ver muy grande, como este, que uno diría, oh, parece una descarga, y uno dice, no, esta frecuencia, es similar a esta, es similar a esta, es similar a estas, la frecuencia se mantiene igual, por más grande que se vea, no tiene ninguna normalidad, yo le diría, usted tiene un ejército, de pie, soldaditos, un ecuatoriano, un colombiano, un peruano, un mexicano, un paisa, o un alemán, o un ecuatoriano, un boliviano, un colombiano, un peruano, entonces, estas que vemos grandes, no tienen ninguna diferencia, con las otras, en cuanto a frecuencia, y explican, de que esto debe ser, algo completamente normal, porque no cambia, es otro tipo de actividad, que es una actividad teta, que se ve en las regiones frontales, completamente normal, también, por último, un punto de mucho, de mucha dificultad, y con la cual la persona, que no tiene experiencia, se confunde, es con algo, que son los artificios, que se, a veces se vuelven, todo un reto para uno, pero los artificios, le pueden a uno ayudar, también, a saber si la persona, está despierta, o dormida, si yo veo, movimiento ocular, está despierta, si veo artificio muscular, con más razón, está despierta, lo único, es que esos artificios, no corresponden, a la actividad cerebral, también, para la persona, que tiene experiencia, en eléctrica, le ayuda a saber, qué tipo de montaje es, lo más importante, es que uno los reconozca, en esto, el papel del técnico, es bien importante, en donde, si uno tiene un técnico, que está muy pendiente, le ha notado, cuando el paciente tosió, abrió los ojos, lo cerró, se quedó dormido, se está rascando, la mamá lo está consintiendo, el papá lo tiene alzado, y está meciéndolo, y, obviamente, si uno tiene un video, cuando está haciendo registro, el video nos ayuda más, hay dos tipos de artificios, unos que llaman fisiológicos, y unos que se llaman no fisiológicos, los artificios fisiológicos, los produce uno mismo, la persona, el más común, parpadeo, movimiento de los ojos, artificio por electrocardiograma, cuando se pasa saliva, se habla, el temblor, el saludor, movimiento del cuerpo, mioclonias fisiológicas, y algo que se llama, el ritmo de brecha, que es cuando hay un defecto, en la tabla ósea, los ojos, la córnea es positiva, con respecto a la retina, el movimiento de los ojos, en el sentido vertical, va a ser, los electrodos FP1, y FP2, que están por encima de la órbita, tomen esa actividad, o sea, cambian de polaridad, y si hago movimientos, en el sentido horizontal, los electrodos afectados, son F7 y F8, este es nuestro artificio, más frecuente, del registro electrocardiográfico, la persona está despierta, el ritmo dominante, posterior, o ritmo alfa, la persona, abre los ojos, y produce este tipo de artificio, fíjense que esta onda, es muy grande, con respecto, a la derivación, siguiente, que lo que les ayuda, a uno a saber, que esto es un artificio, aquí la persona, parpadea un poquito, y aquí, cierra los ojos, y al cerrar los ojos, vuelve a aparecer, el ritmo dominante, fíjense que esta onda, no produce, mayor, referencia, sobre, la onda siguiente, sobre la derivación, siguiente, yo esperaría, una onda un poquito, aquí grande, y esa diferencia, no ver casi nada, me dice, esto es un artificio, obviamente, también, yo sé que cuando la persona, abre o cierra los ojos, los electros, FP1, y FP2, que son estos dos, son los que me van a generar, este tipo de artificio, miren, una persona, que parpadea, como la derivación, siguiente, no produce mayor cosa, pero, pero esta amplitud, esta onda, no debería ser tan chiquita, si fuera una actividad cerebral, y obviamente, un buen técnico, o un buen video, que me muestra, que está haciendo, parpadeo frecuente, si yo hago, movimiento horizontal, de los ojos, fíjense que aquí está, el electro F7, y aquí está el electro F8, me devuelvo nuevamente acá, este par de, electrodos, F7, y F8, van a coger, movimiento, en el plano horizontal, que se va a ver reflejado, en estos dos electrodos, aquí una persona, con distanus, y, otro artificio, frecuente, cuando pasamos, saliva, o hablamos, producimos un, artificio, que se ve, desde bien adelante, hacia atrás, lo cual nos dice, esto no es movimiento, de los ojos, y obviamente, un buen técnico, que anota, el paciente está preguntando, a qué horas termina la charla, o a qué horas terminamos, el electroencefalograma, el artificio, por deglución, que les había mostrado anteriormente, que uno lo puede modificar, con los filtros, si este filtro, que debería estar aquí, en 70, el de alta, sube en 100, lo pongo en 35, va a aparecer, descarga de puntas, este es otro electro, otro artificio, es un electro, un artificio, producido, en la parte posterior, de la cabeza, en el electro, o uno, occipital izquierdo, que puede ocurrir, cuando la persona, simplemente uno está acostado, boca arriba, haciéndose el electro, y mueve la cabeza, este es un artificio, que se va a ver, más frecuentemente, en pacientes, que están en video monitoreo, cuando el paciente, está desayunando, almorzando, comiendo algo, y este es otro artificio, de una persona, que se está moviendo, temporal, posterior, y parietal, ¿cómo sé que es un artificio? Bueno, porque uno ve el video, o el técnico le dice, el paciente se está moviendo, está más inclinado, sobre el lado izquierdo, pero algo que dije yo, al comienzo, es, miremos la frecuencia, uno, dos, y un poquito, uno, dos, y un poquito, uno, dos, y un poquito, no cambia la frecuencia, la frecuencia aquí, y aquí, es similar, algo que tenga la misma frecuencia, siempre es, algo normal, un ritmo normal, una variante, o un artificio, entonces, yo digo, esto no es anormal, y aquí veo un montón de artificios, movimiento de los ojos, es un artificio producido por el músculo, se aprieta los dientes, esto la persona comenzó a moverse, entonces el técnico dice, mueve los ojos, aprieta los dientes, se mueve, ah, tengo puro artificio, miren que el mismo electrocardiograma, también se afecta, eso me dice, eso es un artificio, eso no es un registro electrocardiográfico, los artificios no fisiológicos, un electrodo que está suelto, se rompe, algo que es, impedancia alta se refiere a, cuando yo coloco el electrodo, debo limpiar el cuero cabelludo, para quitar grasa, y coloco una crema, que se llama crema conductor, y esta impedancia, debe quedar por debajo de 5000 ohm, si está más alta, me va a producir el famoso impedancia, y va a producir, que se vea rara esa actividad ahí, tenemos también interferencia por celulares, por computadores, por camas eléctricas, por bombas de goteo, por ventiladores, por marcapasos, en este registro electrocardiograma, allá lo que estamos viendo es, este, y yo digo, esto quien lo produce, entonces me devuelvo, y digo, tengo dos opciones, T6, que es temporal posterior, el occipital derecho, si fuera T6, debería verlo también acá, porque T6 está acá, entonces digo, la única opción es O2, aquí me pasa lo mismo, tengo P4, O2, si fuera producido por P4, debería verlo aquí, y acá, entonces digo, O2, que me explicaría esto, lo que yo vea, en un solo electrodo, en este caso O2, siempre es un artificio, hasta no mostrar lo contrario, este es un electrodo, que está suelto, yo veo que las puntas se juntan, como cuando uno dice, ah, esto se parece a la punta, que me enseñaron, cuando había algo epileptiforme, P3, pero solamente se ve en P3, todo lo que yo vea, en un solo electrodo, en este caso P3, es un artificio, hasta demostrar lo contrario, entonces es un electrodo, que se soltó, aquí lo mismo, veo esto, entonces digo, cuál es el común, un F3, pero solo se ve aquí, si solo lo veo acá, esto es un artificio, un solo electrodo, es un artificio, tenemos un filtro, que nosotros colocamos, que es el filtro de 60, que quita interferencia, de corriente eléctrica, cuando lo quitamos, podemos tener interferencia eléctrica, como en este caso, cuando yo veo algo, muy muy de color, muy negro, muy intenso, solamente es un artificio, si lo vuelvo a colocar, quito interferencia eléctrica, esto puede ser algo, que puede ocurrir, en las unidades de cuidados intensivos, aquí hay otro tipo de artificio, un electrodo, que se soltó, en este caso, por dos, fíjense, esta es una actividad, con amplitud muy grande, para esta, que es la actividad cerebral, cuando yo tengo esto, de actividad cerebral, y vengo a algo demasiado grande, es una actividad eléctrica, yo, el ejemplo que digo es, si usted ve algo, que parece una persona, mide 5 metros, no es una persona, mide la actividad eléctrica cerebral, digo, esto no es actividad eléctrica cerebral, es un artificio, esto es un artificio, con el electrodo suelto, otro electrodo suelto, no es, pues esto, a veces lo llaman, el pop del electrodo, y este fue un artificio, muy interesante, que encontramos en un paciente, y era un paciente, que estaba, con el celular, conectado, a la toma de la cama, y tenía el celular, en su mano, muchas veces, hemos visto eso, el paciente tiene conectado, cargando el celular, y lo coloca a la cama, y produce este tipo de interferencia, entonces lo que le decimos, es que, cuando esté cargando el celular, no lo tenga en su mano, si lo va a utilizar, lo desconecta, porque a veces, produce este tipo de interferencia, con nosotros, con las camas eléctricas, esto es de lo último, que voy a mostrar, este es un paciente, que está teniendo, una actividad, epiléptica, fíjense que hay evolución, la evolución, es lo que les decía, cómo cambia, esto me lo va a cambiar, esto me hace la diferencia, con una variante normal, con un artificio, miren cómo comienza, miren cómo la actividad, va creciendo, y se va volviendo maleta, hoy en día, para estudios, prolongados, en las unidades de cuidados intensivos, que se ha vuelto, una moda importante, en las unidades de cuidados intensivos, tenemos pacientes, que les hacemos registro, electroencefalográfico, como había dicho, por compromiso, del estado de conciencia, que sospechamos, encefalopatía, o sospechamos, un estatus epiléptico, no convulsivo, también se ha vuelto de importancia, en dos entidades más, uno, en pacientes, en quien queremos ver la sedación, y esto nos puede mirar, que tanto está suprimido, en el registro de electroencefalográfico, y también, nos va a servir, para isquemia cerebral, en isquemia cerebral, esto que estoy mostrando aquí abajo, que es parte de lo que se llama, el eje cuantitativo, tiene varias cosas que llaman tendencias, este es un tipo de tendencia, y este es otro tipo de tendencia, estos son seis horas de registro de electroencefalográfico, esto permite, que una persona, que está en la unidad de cuidados intensivos, que no tiene experiencia, que no sabe leer electro, y no tiene por qué, simplemente con verla, en la pantalla, y aquí tengo seis horas, algunas personas tienen una hora, cuatro horas, seis o más, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es derecho, si yo veo esto, esto es una morfología, que a veces se ve, en algunas crisis epilépticas, este es este momento, representado aquí, aquí tenemos solamente, 12 segundos y medio, y es este instante, este momento puntual, de esta crisis, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ustedes ven que el lado izquierdo, tiene mucha más amplitud, ven como una llamarada, cuando uno prende una fogata, aquí igual, mucho más grande, en el lado izquierdo, me dice, esta es una crisis focal, y la persona que ve esta pantalla, dice, en el lapso de seis horas, yo tengo seis horas, ha habido dos crisis, y eso hace que uno tenga, intervención rápida, lo mismo, podemos saber, qué tan suprimido, está un electro, y en isquemia cerebral, hay algunas de estas tendencias, son distintas, de las que estoy mostrando aquí, que ayuda a predecir, cuando estamos comenzando, a su espasmo, y eso, mejora el pronóstico, en un paciente, con hemorragia, su aráneo de DEA, en el cual, en los días siguientes, la hemorragia, su aráneo de DEA, el paciente, hace más espasmo, a partir del tercer día, y si intervenimos rápidamente, evitamos que ese paciente, haga un isquemia, es una de las grandes, oportunidades que tenemos, con los registros, electrónicos parográficos, prolongados, esto es otro paciente nuestro, este es un paciente, que tenemos en la unidad, cuidados intensivos, neurológica, en donde, aquí hay una actividad, que está comenzando, a presentarse, como una actividad, eléctrica cerebral, de una crisis, es un paciente, con un compromiso de conciencia, en donde, aquí tengo, un lapso, de 13 segundos, aquí tengo, seis horas de registro, en estas seis horas, hay una, dos, y tres crisis, y, esto, es una tendencia, dentro del eje cuantitativo, también aparece como QEG, o QEEG, en donde, aquí comparo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, esto se llama, el proceso de programas de altitudes, es muy bueno, para detectar crisis, se utiliza, este se utiliza mucho, en neonatos, y, en este, en este que ustedes ven con color, ustedes ven como una llamarada, que les había yo dicho anteriormente, ahí hay una crisis epiléptica, uno sin embargo, tiene que revisarlo, pero esto permite, que un enfermero, que un auxiliar, que un internista, vea, la pantalla, y si uno le enseña, que esto es una crisis, o dice, oh, ha habido tres crisis epilépticas, tengo que actuar, el de amplitudes, produce como, una copita, esto, este tipo, de amplitudes, ahora, este sitio, estos momentos, de todos modos, uno como neurofisiólogo, tiene la obligación, de revisarlo, porque, uno de los errores, que tenemos con el eje cuantitativo, es a veces los artificios, nos pueden parecer descargas, ¿qué desventajas, tiene el eje cuantitativo? Una de las desventajas, que tiene, es, si una crisis, es muy corta, tiene muy baja amplitud, o la forma, como si, estábrias demasiado gradual, puedo no ver, no ver esa crisis, entonces, tiene una buena, una sensibilidad, que es aceptable, pero no es del 100%. Con esto termino la charla, y, ¿qué, qué es importante, dentro del registro, electrónico, electrónico gráfico? Una de las cosas, que les había dicho, anteriormente, la gran utilidad, del registro, electrónico, electrónico gráfico, es, el paciente con epilepsia, o con sospecha de epilepsia, el paciente con epilepsia, que queremos clasificar, si las crisis son focales, son generalizadas, o, donde no estamos teniendo, una buena respuesta, al tratamiento, en pacientes con eventos, paroxísticos, que no sabemos qué es, de pronto, los episodios ocurren, por la noche, y, decimos, es un trastorno de sueño, es un paciente, con crisis epiléptica, nocturnas, o son pacientes, que tienen, alteración del estado, de conciencia, y no sabemos, qué está pasando. Y, las nuevas, ayudas, que les decía yo, en pacientes en unidades de cuidados intensivos, en sospecha de estatus epiléptico no convulsivo, el paciente que queremos ver, qué tan suprimido está el registro, y el paciente con, que está haciendo isquemia cerebral, sobre todo, después de un evento, vascular, como una hemorragia, suera y no es día, que, pueden encontrar, entonces, en conclusión, en un electroanormal, uno, que haya pérdida de patrones normales, como la falta del ritmo dominante posterior, que el electro se vuelva lento, y su identificación sea focal, o sea generalizada, como ocurre en la encefalopatía, si está generalizada, focales más en lesiones estructurales, actividad epileptiforme, que puede ser focal, una epilepsia, por ejemplo, mensal temporal, generalizada como una ausencia, o un paciente con mioclomas, y a veces tenemos combinaciones de los dos, uno puede tener un paciente con, una esclerosis tuberosa, que puede tener crisis de ansias focales, un paciente con una epilepsia de ausencia, que pronto tiene, no quisiera uno que le pasara, pero que tiene un trauma conesfálico severo, y después tiene crisis focales, y yo veo actividad focal, epileptiforme, y lo otro, ver actividad dictada, esta actividad dictada, sobre todo en unidades de grasa intensivos, a veces uno ve actividad dictada, sin ver manifestación clínica, que va sobre todo en estatus epilépticos, no compulsivos, donde ocurre lo que se llama, una asociación clínico, electrones farográfica, o clínica eléctrica, donde el paciente uno no ve nada, y el paciente está en estatus, y eso los pacientes en coma, con estupor, que no explicamos, porque no se nos despierta. Los errores de la interpretación del electro, ¿en qué están? Están en confundir patrones anormales, como anormales, patrones como los artificios, patrones normales de sueño, variantes normales, y algo que siempre le repito a todo el mundo, algo que tiene la misma frecuencia, usualmente es un ritmo normal, una variante o un artificio. ¿De qué va a depender la buena interpretación de un registro electrónico-sfalográfico? Requiere de un neurólogo o un neuropediatra, que idealmente tenga un entrenamiento adecuado en neurofisiología, esto es un entrenamiento en neurofisiología clínica, en epilepsia, en donde esa persona tenga mayor experticia, en poder interpretar estos estudios en beneficio del paciente. Este es uno de los folles de nuestro hospital, y este es mi grupo de trabajo, que en los próximos meses va a crecer, vamos a tener más gente trabajando, y con esto concluyo la charla. Muchas gracias a ustedes, y nada más. Gracias.